Funcionarios del Ministerio de Salud Pública informaron que el programa estará dirigido a empleados de empresas, instituciones sociales y entidades gubernamentales donde se reporte necesidad de orientación y atención psicológica. Además del protocolo se está diseñando una herramienta de evaluación y les puedo informar que va a ser fortalecido este equipo de salud mental con la contratación de 50 o 60 psicólogos. También Salud Pública informó que están controlados los brotes de coronavirus detectados en la comunidad de La Ceiba en la provincia de La Altagracia y la cárcel modelo Alamulla, donde se aplicó un cerco epidemiológico para evitar la propagación del virus. Pese a ese brote, las autoridades sanitarias continúan recibiendo una reducción de la pandemia en el país. Había una gallera que estaba en uso, las niños andaban en la calle sin mascarilla, sin protección, no respetaban el transformamiento social. En la rueda de prensa semanal que realiza el Ministerio de Salud Pública para rendir cuentas sobre la evaluación del COVID-19 en el país, se informó que se inició los apretos para el recibimiento de las vacunas contra la pandemia. Con asesoría y colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, las autoridades sanitarias informaron que comenzaron las reuniones para crear la logística de almacenamiento, estructuración de recursos humanos en salud y la distribución de los 2 millones de dosis. Es necesario que preparemos las posibles campañas de promoción y de educación hacia la población en su momento. La organización ha apoyado en varios frentes. Uno, el reclutamiento y la capacitación del personal del Laboratorio Nacional y también ha realizado donaciones de equipos y insumos. En la entrega del boletín 209 de la Dirección General de Epidemiología se reportan 654 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, con un total de 119.962 acumulados. Se notificaron tres defunciones, una de las cuales ocurrió en el periodo para totalizar 2.186 decesos desde marzo a la fecha. Roberto Brito, Informativos, Teleantillas.